Como viene siendo costumbre en los últimos años, el alumnado del Aula de la Naturaleza protagoniza el Día del Árbol en Albolote, que en esta edición 2014 tuvo lugar el sábado 12 de abril, en la vaguada próxima al Torreón, en plena sierra alboloteña, donde se plantaron especies autóctonas como encina, coscoja, romero, lavanda o retama. Resultó una jornada espléndida, con un sol primaveral, que contribuyó al buen desarrollo de la actividad. El coordinador del Área de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Albolote, José Miguel Rodríguez, se mostró satisfecho con la participación que registró la actividad y el entusiasmo con el que cada año se la toman los jóvenes alumnos. Como todos los años, desde el Área de Medio Ambiente se organiza este día, que como estáis viendo, este año hay una participación bastante buena, como otros años. Como bien ha dicho Mari Carmen, se ha hecho un recuento de los árboles que se sembraron el año pasado y los que se mantienen y, en fin, en los sitios donde se ha perdido, pues se intenta sembrar algo más para intentar que se vaya repoblando toda esta zona. La empresa Ecoideas es la encargada de tutelar este tipo de actividades didácticas con los escolares, en las que participan un buen número de monitores que ayudan a los niños en las labores de plantación de árboles. Mari Carmen Sánchez, gerente de la empresa, también agradeció la colaboración que prestan los voluntarios de Protección Civil, quienes cavaron y plantaron árboles como el que más. Tenemos que darle las gracias porque es verdad que nos ayudan desde la placeta La Reina, que dejamos allí los autobuses, para subir aquí, sería un trayecto muy grande para los niños, nos ayudan a subirlos y luego, como veis, que se están matando por sembrar a ellos también. Cada uno de Protección Civil está sembrando su árbol y la verdad que hacen una labor muy importante y nos ayudan bastante. Este año también se han sumado a la iniciativa del Día del Árbol los bebés nacidos en los primeros meses de 2014, o mejor dicho, sus padres, quienes fueron invitados por la Concejalía de Bienestar Social a plantar un árbol con el nombre de los recién nacidos, para, según explicó la concejala Toñi Guerrero, inculcarles el amor y el respeto por el medioambiente desde pequeñitos y que cuando crezcan vean también crecer su árbol. No algo para que también aprendan a amar la naturaleza, yo creo que son valores que inculcándole a los niños desde pequeños, nunca mejor dicho tienen meses, podrán subir, ver la evolución del árbol, regarla y yo creo que es una implicación con el medioambiente bastante importante. Para las familias de estos bebés, como para muchos de los jóvenes alumnos del aula de la naturaleza, este ha sido su primer año en el Día del Árbol y todos se mostraron contentos con el trabajo realizado. ¿Cómo lleváis el Día del Árbol? Muy bien. Ya hemos plantado como tres o cuatro árboles. ¿Y qué tipo de árboles habéis plantado? ¿Acordáis de alguno? La encina y la coscoja. Bueno, ¿es duro el trabajo aquí o no? Sí. Sí, te cuesta un montón, pero al final se puede. Sí. Bueno, ¿qué pensáis hacer después de haber plantado los árboles hoy? ¿Váis a visitarlos de vez en cuando o no? Sí. ¿Vas a traerles agua? Sí. ¿Y es la primera vez que participáis en el aula de la naturaleza? Sí. Bueno, sí, yo, pero hay algunos que ya han participado el año pasado. ¿Y cómo os va? ¿Cómo va la actividad? Bien, estamos muy bonitas. Estamos chulas. Bueno, pues enhorabuena. A ver si cuidáis de vuestros árboles. Sí. Aquí estamos con otro grupo de alumnos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Tú eres Pablo? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el día? Pues bien, bastante bien. ¿Contento? A ver, ¿qué has plantado? A ver. Pues árboles, pinos. ¿Pinos? ¿Y qué más? ¿Recordáis de alguna otra especie que hayáis plantado? Encina. Encina. También hemos plantado encina. ¿Y es la primera vez que venís al aula? Yo, sí, esta es la primera vez. O sea que sois novato en el aula de la naturaleza. ¿Y qué os está pareciendo la iniciativa? Muy bien. Bastante bien. Sí. ¿Estáis muy contentos? Sí. ¿Y contentas? ¿Váis a venir luego a regar vuestros árboles? Sí. Bueno, pues enhorabuena. Gracias. Adiós. 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 Adiós.